¿Alguien? Perfecto, suena precioso de las dos maneras, Ferreira, que se enoja. Por favor, vamos a hablar jornada cargada de fútbol, obviamente tendremos Champions por delante, pero nos ubicamos en principio en estos cuartos de final partido de ida que se han disputado de la Copa Sudamericana en Liniers. Con Vélez de local sufriendo la practicidad, la efectividad de la U Católica de Ariel Holland. Otra historia de amor del profesor con la Sudamericana. Así es, innegable, ¿eh? Ese idilio. Pero vamos a ver lo que ocurrió en un partido que estuvo muy parejo, que de hecho para mí, a ver, a Vélez le termina sentando, más allá de que hablamos de que las localidades no pesan un poco peor este resultado por tener que buscar dos goles de visitante ineludiblemente. Claro, obligado. Pero la realidad es que no daba la sensación de esa distancia en el partido, más allá de que cada uno atacó con sus armas. Por ejemplo, esta posibilidad de Chapita. Chapita es buen salida. Buen partido también tuvo Lulia Welcon con sus intervenciones. Puch, Viscano. Bueno, ahí no había nada. Y muy bien, Ortega no lo toca. Nos vamos a esta contra. Tiago Almada. Toda velocidad. Qué cambio de paso tiene, ¿eh? Es impresionante su cambio de ritmo. El remate de afuera. Edson Puch va a recibir la pelota. Viscano se va. Sale. ¡Uh! Domínguez. Por lo pronto, imprudente. Lo que pasa es que, de verdad que tiene mucho que ver la reacción de los futbolistas. Porque si en esa oportunidad Viscano se tiraba, esto... Porque fíjate, es una construcción. Viscano estaba todo orientado hacia la derecha de su defensa. Todos teniendo que hacer una cobertura, una defensa muy abierta. Un pique en diagonal hacia el otro lado para alejarse. Fue una muy buena situación de gol. Y que tranquilamente, si se le sacaba roja al arquero, no había mucho más que discutir. Por lo menos por la imprudencia. Y esto, 28 minutos, me han pasado... Le quiero mandar un saludo a mi tío Gucci, que es fanático. Fanático, hija de Vélez. Me mandó todos los ángulos. Yo de verdad no encuentro una imagen en la que vea que la pelota es ingresado del todo. No, por lo menos no encuentro. No... No hay... A primer golpe de vista es lo que parece. Llegaba Hanson y Dituro. Metía el manotazo. Y acá es tremendo. Acá yo creo que esta jugada se tendría que haber revisado. Hicimos un análisis en la anterior edición de Sportcenter. Con Seba Domínguez, con Jorge Barril, que estuvieron en la cancha, con Pablo. Y coincidían en esto. Que esa acción en la que San Pedri, en esa disputa que no va a la pelota, hace que pierda el diente Abraham, se tendría que haber revisado. Buena escalada nuevamente por la izquierda. Donde pesaba más vela y Cristian Tarragona forzaba a Dituro a enviar esa pelota al córner. Pero acá es anticipado de la fuente, que esperó mucho esa pelota. Lo anticipa Parot. Un centro es fantástica. La pausa para alejarse. De Chapita fue en salida para asistir a San Pedri, que anticipa a Abraham y marca el 1-0 en el partido. Decíamos, un de la fuente que terminó jugando de extremo prácticamente cerrado. Que hizo bien algunos movimientos. A ver, en las conexiones con Thiago Almada funcionó. Quizás no era el futbolista más idóneo para esa posición. Pero aún así, por lo menos en lo que pudo producir para que su estrella brise, ha sido bueno lo de la fuente. Aquí, es cierto, tras el pase de Moulet, espera mucho esa pelota y se lo come Parot. Nos vamos a los 49 minutos. Cinco del complemento. Saavedra, Lulia Wed, habilita a Edson Puch. ¿Qué qué va a hacer? Enganchar ante Guidara. Le sale para un lado, no, le va hacia el otro. El balón pasa entre las piernas de Domínguez y se convierte en el segundo de Católica. Arquero, Pablo, ¿no te da la sensación de que desprotege un poco el palo? Que por eso después no puede cubrir bien con el cuerpo ese remate. Para mí hace la del arquero que se juega a que el cuerpo de su defensor le cubre un palo. ¿Por Guidara? Claro, él se juega al segundo. Cuando quiere volver al primero, no llega. No, no, no hay manera. Claro, pero... Pero entiende que no va a pasar por ahí. Estaba muy forzado el intento de cobertura de Guidara. Después lo que hace Puch es bueno. Yo no entiendo que hay este mal perfilado Guidara para... Lo que pasa es que le engancha para la derecha, encima de la Iná, y define. Bueno, acá Vélez, como muchas veces el gol es el mejor preparador físico, lo fue para Católica, para otros es un depresor. Bueno, Vélez estaba desorientado en ese tramo en la cancha. Tuvo esta posibilidad San Pedri tapó muy bien Domínguez. Y ahora sí se iba a despertar el conjunto de Pellegrino. El centro de Guidara, el control, el intento de definición de Tarragona, que se va por encima. El peor baldazo para Vélez es que le convierte en el segundo y se va Tiago con una molestia. Ahí el peso para inclinar la cancha fue distinto, aunque intentó con una dupla de delanteros. Pellegrino le terminó dando alguno de los réditos porque entre el cabezazo de Tarragona y el otro testazo, el otro frentazo de Juan Martín Lucero, estuvo el descuento a los 49 del complemento. Vélez que seguía intentando... Fue un buen debut a la altura del pibe Mulet, que jugó en la mitad de la cancha repartiendo dos y la confé de Mancuello. Primer tanto del exindependiente y defensa y justicia en el torneo. Hablamos de Juan Martín Lucero, parecía posición adelantada en principio. Se termina dando el gol, pero de todas maneras no le alcanzó a Vélez para intentar una paridad en el marcador y Católica se lleva el triunfo en línea por 2 a 1. Aunque sin dudas es una llaga abierta, Vélez puede ir y demostrar toda su personalidad ante un equipo inteligente, versátil y maduro. Escuchamos a Holanda. Jugamos un gran partido ante un gran rival. Y creo que la virtud del equipo fue primero tratar de poner pasión en el juego y tratar de no dejarse llevar por delante. Y con pelota ser valientes para tratar de sortear la presión de Vélez. Y sin pelota aguerridos para defender cuando tuvimos que defender. Así que creo que el balance del partido es muy positivo. Bueno, relajado no vamos a jugar porque justamente Vélez es un gran rival. Es una final de 180 minutos. Nosotros tenemos una ventaja que tenemos que saber aprovechar, pero no podemos con un equipo como el que estamos enfrentando creer que ya todo está hecho. Faltan 90 minutos ahora y como te dije, tenemos una buena ventaja, pero tenemos que tener la capacidad para poder sostenerla.